Are you ready? Now, from Cuba Come on, come on, come on, everybody Mucha resta, mucha resta Zumba, quiero que bailes y te muevas el grupo de mi zumba De aquí para allá, no le mueves con la zumba No digas que no, y pierdas tu foco Mueve la cintura, que aquí todo bailamos la zumba Quiero que bailes y te muevas el grupo de mi zumba De aquí para allá, no le mueves con la zumba No digas que no, y pierdas tu foco Mueve la cintura, que aquí todo bailamos la zumba Quiero que bailes zumba, muévete con la zumba De aquí para allá, no le mueves con la zumba No digas que no, y pierdas tu foco Mueve la cintura, que aquí todos bailamos la zumba Mueve la cintura, que aquí todo bailamos la zumba Mueve la cintura, que aquí todo bailamos la zumba Quiero que bailes y te muevas el grupo de mi zumba De aquí para allá, no le mueves con la zumba De aquí para allá, no le mueves con la zumba No digas que no, y pierdas tu foco Mueve la cintura, que aquí todo bailamos la zumba Mueve la cintura, que aquí todo bailamos la zumba Mueve la cintura, que aquí todo bailamos la zumba Mueve la cintura, que aquí todo bailamos la zumba Mueve la cintura, que aquí todo bailamos la zumba Mueve la cintura, que aquí todo bailamos la zumba Mueve la cintura, que aquí todo bailamos la zumba Mueve la cintura, que aquí todo bailamos la zumba